chicos bienvenidos a nuestra clase de comunicación y lenguaje el día de hoy vamos a tener ya nuestra cuarta clase de esta área así es de que vamos a prestar mucha mucha atención para poder entender lo que nosotros estamos conociendo el día de hoy así que vamos a iniciar y para ello antes de entrar a nuestro tema del día de hoy necesitamos hacer un pequeño repaso acerca de lo que vimos en la clase anterior la clase anterior fue sobre la sílaba y recordemos que una sílaba es un sonido o un grupo de sonidos que se pueden decir a un solo golpe de voz recordemos que las palabras están conformadas por sílabas estas se separan cada una en un solo golpe de voz y ellas son las que forman una palabra verdad entonces nosotros debemos debemos de tener así bien claro que una sílaba es parte de una palabra y las palabras forman oraciones y las oraciones nos van a dar información o nos van a servir para poder comunicarnos con las demás personas así que recordando que es una sílaba ahora pasamos a nuestro tema principal del día de hoy nuestro tema es clases de palabras y nosotros podemos mencionar que las palabras se van a dividir siempre según el número de sílabas que cada una de ellas tenga por ejemplo estas se pueden dividir en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas esas son las clases de palabras que existen según la cantidad de sílabas que estas tengan pero vamos a ir detallándola una por una palabras monosílabas palabras monosílabas son aquellas palabras que están compuestas por una sola sílaba y ustedes se preguntarán ¿será que hay palabras con una sola sílaba? sí, claro que hay y hay muchas y las mencionamos muy constantemente veamos algunos ejemplos de este tipo de palabras monosílabas la palabra monosílabas la primera parte de esa palabra que dice mono significa uno monosílaba quiere decir una sílaba veamos los ejemplos sal se pronuncia a un solo golpe de voz sol también es una monosílaba flor es una monosílaba pan también es una monosílaba estas son palabras monosílabas y hay muchas más que ustedes también pueden recordar en este momento son palabras que solamente tienen una sílaba veamos otra que es tres también es una palabra monosílaba ahora veremos las palabras bisílabas prestemos mucha atención esa palabra es una palabra compuesta sí, pero en esa palabra dice bisílabas esa parte de la palabra donde dice bi significa dos mono quiere decir uno bi significa dos entonces quiere decir que esta palabra significa dos sílabas y por supuesto las palabras bisílabas están compuestas por dos sílabas veamos algunos ejemplos tenemos la palabra mamá a ver, separemosla por sílabas ma ma ¿cuántas sílabas tiene? tiene dos sílabas muy bien pasamos a la siguiente dado separemos la palabra dado en sílabas también está formada por dos sílabas también está formada por dos sílabas veamos la siguiente que es la palabra papá pa pa ¿cuántas sílabas tiene? tiene dos sílabas también muy bien y por último tenemos como ejemplo la palabra fresa la separamos por sílabas y decimos fre-sa está compuesta por dos sílabas por lo tanto estos ejemplos que tenemos son de palabras bisílabas ahora conozcamos la siguiente clase de palabras son palabras trisílabas que están compuestas por tres sílabas prestemos mucha atención en la escritura de cada uno de los nombres de las clases de palabras dijimos mono significa una bi significa dos y trisílabas se está refiriendo a tres sílabas así es de que veamos los ejemplos también tenemos la palabra oveja si la vamos a separar por sílabas quedaría de la siguiente manera o ve ja ¿cuántas sílabas tiene? tiene tres sílabas puede utilizar sus manos sus deditos de sus manos para poder usted contar las sílabas conforme las va pronunciando ¿de acuerdo? pasemos a la siguiente palabra zapato la separamos zapato ¿tiene también tres sílabas? sí muy bien tiene tres sílabas y el siguiente ejemplo pájaro pá ja ro ¿será una palabra trisílaba? sí sí es una palabra trisílaba muy bien vamos a pasar a la siguiente palabra que es regalo separemosla por sílabas por favor regalo lo ¿cuántas sílabas encontramos? encontramos tres muy bien pasamos ahora a la siguiente acá tenemos acá tenemos que existen palabras polisílabas y las palabras polisílabas son aquellas que están compuestas por cuatro o más sílabas si ven detenidamente esa palabra como está estructurada la palabra polisílabas esa palabra poli o esa parte de la palabra donde dice poli significa cuatro o muchos cuatro o más ¿sí? entonces significa que podemos tener palabras que tengan cuatro sílabas o palabras que tengan cinco o palabras que tengan seis o siete sílabas ahí van a estar ubicadas todas las palabras que tienen cuatro o más sílabas se llaman palabras polisílabas veamos ejemplos tenemos la palabra ejercicio a ver contemos ejer si si o ¿cuántas sílabas tiene esa palabra? tiene cinco sílabas entonces ¿es una palabra polisílaba sí o no? sí lo es porque aquí se menciona que las que tengan cuatro o más sí es una palabra polisílaba entonces y tenemos la siguiente agradecimiento vamos a contar sus sílabas vamos agradecimiento agradecimiento es una palabra más larga ¿verdad? ¿cuántas sílabas tenía esta palabra? tiene siete sílabas ¿es una palabra polisílaba entonces? sí también lo es comunicación comunicación vamos a separarla por sílabas comunicación ¿otra vez? comunicación ¿cuántas sílabas tiene? seis sílabas es también entonces una palabra polisílaba y por último tenemos la palabra zapatero vamos a ver cuántas sílabas tiene zapatero esta tiene cuatro sílabas ¿y puede ser una palabra polisílaba? claro que sí en este ejemplo tenemos palabras que tienen cuatro cinco seis o siete sílabas y todas ellas son parte de las palabras polisílabas muy bien necesito que hagamos un pequeño ejercicio ahí en casa aquí a continuación les voy a ir presentando algunas palabras y ustedes en este momento van a ir separándolas por sílabas contando las cuántas tienen y van a identificar automáticamente a qué clase de palabras pertenece por ejemplo tengo la palabra cangrejo entonces vamos a ver cuántas sílabas tienen y lo vamos a ir separando usted lo va a ir haciendo ahí en casa can gre jo oh esta palabra tiene tres sílabas entonces si acabo de conocer las clases de palabras que existen esta pertenece a las trisílabas porque trisílabas quiere decir que solamente son las palabras que están conformadas por tres sílabas entonces cangrejo es una palabra trisílaba de esa manera lo van a realizar ustedes así que vamos con la siguiente pato a ver realicemos la actividad contemos cuántas sílabas tiene la palabra pato lo tenemos a qué tipo de palabras pertenece será una polisílaba no será una trisílaba no es una palabra visílaba muy bien pasamos a la siguiente computadora contemos cuántas sílabas tiene lo tenemos a qué clase de palabras pertenece muy bien esta es una palabra polisílaba ¿por qué? porque está conformada por cuántas sílabas muy bien por cinco sílabas correcto y tenemos la palabra bus ¿qué clase de palabras es? muy bien esta es una monosílaba porque solamente está conformada por una sílaba espero que este ejercicio lo hayamos realizado a la perfección y este tema es muy bonito y es muy interesante porque debemos de encontrar cuántas sílabas tenemos y a la vez nosotros vamos conociendo las clases de palabras que tenemos y aprendemos mucho sobre este tema tenemos tenemos la palabra habilidades a ver este lo vamos a realizar juntos contemos sus sílabas habilidades ¿cuántas sílabas tiene? tiene cinco sílabas muy bien y las palabras que tienen cinco sílabas pertenecen a las polisílabas correcto bien hecho chicos bueno de esta manera terminamos nuestra clase del día de hoy esperando de que lo que hemos visto haya sido muy interesante para ustedes y que siempre siempre practiquemos en casa recordemos que se les estará enviando los ejercicios a realizar para poder tener bien claro este tema y que cuando regresemos al colegio podamos compartir lo que aprendimos en casa así que Dios les bendiga y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes recordemos debemos de quedarnos en casa y estar siempre lavándonos las manos constantemente